Sigue En turno, señoras y señores, damas y caballeros Marina Adena Vamos chiqui Brandi Nunca pensé en amar Y ahora que te tengo frente a mí Siento que jamás podrá esto terminar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó Y no sé qué pensar en nuestro amor Y solo yo sé que una palabra es que este amor se terminó aquí Y mírame y piensa que no quiero que me veas tú llorar Y mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Nunca pensé en amar Y ahora que te tengo frente a mí Siento que jamás podrá esto terminar Y este amor se acabó Y este amor se viene entre tú y yo Y mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó Oye, caballeros Saludos a usted Brindamos, nos vemos Bueno, Geraldine y Andrea Bainemos, sigo, sigo, con toda la gente de Santanita Santanita Si no tengo tu amor y mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Te dio hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que sin llegarte fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Como te quiero, como te extraño Como quisiera decirte siempre cuando te amo Pocos azules, pocos azules, pocos al cielo De mi tierra que tanto quiero, ay que tanto quiero Oye, mi bonita canción para ustedes, señores y señores Báilanos ahorita Vamos milagritos, amor pollito Marquinhos Vamos ahorita La nueva sensación de la cumbia, señores Arina, nena, no bailas Rocina Piojo Eduardo Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Y mi corazón Sufrido está Por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decían Amorcita Yo la quería Yo la quería más que mi vida Lo perdí para siempre Yo me dejé Yo me dejé de morir Para que quiero la vida Así que me dejé de morir Así que me dejé de morir Así que me dejé de morir Marcos Y me dejé de morir 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 Dijo Y me dejé de morir Esta quiero enseñar, vivo así mi canción, para hacerte olvidar Vaya mi rumba a las balas, ru ru ru, la bala baila mi rumba a las balas La 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 Vaya mi rumba a las balas, ru ru ru, la bala baila mi rumba a las balas La 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 Oye, vaya mi rumba a las balas, señores Eso, chiqui, mueve la cintura Y te lo voy a sanar, amigo Pablito García El chico del Tik Tok Eso Vamos chicas Y arriba los maridos, arriba, arriba, arriba Chiqui Chiqui Vamos arriba Vamos chiqui Y eso chiqui Vamos chiqui, de parte grande Soy el fuego que afine el tambor, soy la moza del amor Soy, si me quieres amar, la forma mas sutil, para hacerte olvidar Vaya mi rumba a las balas, ru ru ru, la bala baila mi rumba a las balas La 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 Vaya mi rumba a las balas, ru ru ru, la bala baila mi rumba a las balas La 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 Eso Eso Oigame Eso Así Mira cómo es, mira como baila Eso A retil, si suave Eso Sí Cintura Epa Y nos vamos a bailar con los señores Vamos a bailar brinda los señores Ruuu Baila que rumba la bala 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 Cintura mami, cintura eso Así, así, así me gusta a mi Así, así, así me gusta a mi Así, así, así me gusta a mi Así, así, así Cintura baby, cintura, cintura, cintura mami Cintura, 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 cintura Ay suave, sabe que se viene Y arriba la mano señoré, arriba servancito Oye punta baila 11 señora, la segunda de brun Pescadito, esa chica que pasó Esa chica me vino a enamorar Esa chica que pasó, esa chica me vino a ilusionar Ilusionar Enamorar Ilusionar Enamorar Ilusionar Esa chica que pasó, esa chica me vino a enamorar Esa chica que pasó, esa chica me vino a ilusionar Ilusionar Enamorar Me ilusionar Enamorar Me ilusionar Aguita Algo con los comellos Alzo, oigan Arena, Nelly, Marguinó, Zulga, Mami Zuli, Zulga Abanami Eduardo, Chiqui Arena, Nena Eso Si, si, así, 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 así Que rico eres bailando Excelente Enamorada Me ilusionar Enamorada Me ilusionar Eh Er Enamorada Marzo Chato Chato Pedro Marcos Con solca Con solca ¡Epa!